Alvarito López, la paz es ar con ustedes Y llega hoy, ya está ¡Qué bonito! Tú Tranquilo Yo tengo un Irene que me juro quererme A ver si era cierto, yo la fui experimentada En una semana, no más que estaba ausente Cuando regresé, ya me había puesto rival En una semana, no más que estaba ausente Cuando regresé, ya me había puesto rival Yo me pido castigar a la señor Pa' que pague lo que ya hizo contigo De justicia nunca tendrás perdón Como un tanto jugo con mi cariño De justicia nunca tendrás perdón Como un tanto jugo con mi cariño ¡A ver si jugo con mi cariño! ¡Jugó, jugó, jugó! ¡Jugó con mi cariño! ¡Jugó, jugó! ¡Jugó, jugó! ¡Jugó! ¡Jugó, jugó! ¿Qué bonito! ¡Jugó, jugó! ¡Jugó, jugó! ¡Jugó, jugó! ¡Jugó, jugó! ¡Andal de Javier Rodríguez! Hay lunes por la tarde, salí yo de mi casa y volví de nuevo a regresar el domingo Al llegar al pueblo, no me digas, amigo, tengo para ti una noticia muy mala Al llegar al pueblo, no me digas, amigo, tengo para ti una noticia muy mala La noticia que tengo para ti es conmigo y me está partiendo el arco Es sirene que te mando a decir que no llegues porque ya está casada Es sirene que te mando a decir que no llegues porque ya está casada Ay, estás casada mujer, estás casada, estás casada mujer, estás casada Irene se casó, Irene se casó, Irene se casó, se va a casar Irene, 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 Irene Buca Chadi, yo te quiero, mi amor, mi amor Y esto, pa' mi amigo el alcance De Candelaria, Javier Rodríguez